En este video vamos a realizar una corta descripción del CAI llamado Producción Estática de Tecnología de Forrax. Es de gran importancia este campo de aprendizaje para nuestros estudiantes de zootecnia, ya que aquí se van a abarcar diferentes temas como son el manejo de las praderas, el establecimiento de estas, todo lo que es la renovación de praderas, el manejo de sistemas pastoriles bajo diferentes métodos de rotación de potreros, vamos a determinar qué tipo de especies forrageras tienen interés zootecnico y también cómo su productividad va a llevar a que nuestras ganaderías o sistemas productivos de diferentes especies sean rentables para nosotros y para la parte pecuaria de nuestro país. Este CAI lo componen tres redes o resultados esperados. El primer resultado esperado vamos a tener todo lo que es la descripción de diferentes especies forrajeras, tanto sus valores nutricionales, descripciones productivas y diferentes tipos de crecimiento y manejo. En el segundo resultado esperado vamos a tener todo lo que es la aplicación de diferentes sistemas de pastoreo para que nuestros sistemas productivos sean mucho más eficientes. Y en el último REA vamos a tener todo lo que es el componente de conservación de forrajes, diferentes alternativas de forrajes para nuestras épocas difíciles en nuestras ganaderías y sistemas productivos.